Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de la serie de mods Bueno, lo primero es decir que si son capítulos un poquito cortitos Simplemente es porque tengo mudanza, ¿vale? Tengo que subir unos capitulitos y tengo que subir un poco más cortos de lo normal Estoy preparando todo una semana antes o una semana y media antes Con lo que perdonadme por la duración de los capítulos, ¿vale? Una vez dicho esto, empezaremos con los directos ya muy pronto, estados atentos al canal Y ya dicho también esto, pues vamos al capítulo Vale, si recordamos, dijimos... Espera un momento ¡Ajá! ¡Uy! Espera, espera, ¿a cuánto estaba la sensibilidad? Ahora no me acuerdo No, está un poco más A ver, así... Sí, más o menos está bien Vale, si nos acordamos, aquí plantamos los árboles Ah, sí, teníamos que traer el agua Y aquí vamos a plantar la caña de azúcar Que tendré por aquí, supongo ¡Uy! La caña de azúcar Sé que se planta sin más Y necesita agua cada... A ver, espera, vamos a hacer esto bien Es que he estado informándome Ya dije que no tenía ni... Ni pa' joler idea de esto Entonces... Eh... He estado enterándome bien de esto Y resulta Que las cañas de azúcar necesitan Así Una fila de agua Y... Que toque... O sea, cada fila de agua Tiene que tocar Uno de caña de azúcar ¡Dios! ¿Cómo me lo explico? Vale Vale, pues hicimos todo esto En el anterior capítulo Todo lo que son La tierra de cultivos y tal A ver Mmm... Cañas de azúcar Aquí están Vale, perfecto Estas cañas de azúcar Solo crecerán Si... Tenemos el agua puesta Pero bueno A ver si podemos colocar ya las cañas No podemos colocar Hay que poner el agua primero, ¿no? Joder, vaya putada Vamos a hacer un cuarto Con agua infinita aquí También me dijisteis que pusiese escaleras para abajo aquí Tranquilos Esto es... A ver, vamos a decir Esto es como una especie de... Provisional O sea... Sí, eso es La palabra es esa Provisional ¡Oh! Mira Ya empezamos a... Joder Ya empezamos a buscar aquí cosas O sea, las otras bien Vamos a coger el hierro Vale Eh... Cogemos, cogemos Y vamos a hacernos otro pico Que no tengo... Joder Tendremos que hacer otro cofre También Dios mío Hay tanto material... ¡Ah! Si tengo aquí Joder De verdad, tío No tengo madera Aquí ¿En serio? Si piqueo un montón de madera, ¿no? Ah, aquí está Vale, vale Si no hay madera ya refinada Sí, aquí está Vale, 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 vale Esto ya pinta mejor Así y así Eso es Cogemos Y nos hacemos un pico de hierro Vale, perfecto Cambiamos el pico de hierro por este Y seguramente como habrá más Ya veréis Habrá más de esto Ah, no No hay más ¡Uf! Menos mal Hasta me da alivio, tío Vale Y ahora Tenemos que hacer aquí Así Uno, dos Tres Y cuatro Perfecto Y ahora ya Ponemos aquí Antorchitas Dos Tres Y cuatro Vale, y perfecto Aquí echamos el agua Con dos cubos nos basta ¿Cuántos cubos tenemos? Uno, vale Vamos a hacer otro cubo también Los cubos son importantísimos No tendré un cubo Bueno, da igual Dos cubos Metemos algo por aquí Por ejemplo Esto Eso es Y Metemos el cubo para adentro No, el cubo ¿Qué ando yo con esto? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vale Ya con el cubo tenemos que salir afuera Vale, perfecto Pues nada Vamos a salir afuera La araña está por aquí seguramente Nosotros nos vamos a teletransportar Vale Eso ya está Ahí está la araña Vale Mucho ruido en este Pero total Ven para aquí Te voy a dar Toma Vale, perfecto Ya no hay más enemigos, ¿no? Ahí hay un creeper ¿Y el agua dónde está? Ah, que quitamos el agua de ahí Ay, Dios Me cago en Esos Odio esos putos bichejos de mierda de zombies minis, tío No sé si pueden pasar por los portales, tío Mi coño Ah, hostia Hace un ruido, tío ¿El portal ya está puesto? Sí, ya está puesto Vale, perfecto Con lo que Cerramos esto Ponemos el portal aquí Y ya está Bien Vamos a cerrar esto Eso es Claro Y con el portal Podemos hacer un portal arriba Y directamente a casa Vale, vale, vale Sí, sí Voy a hacer eso Eh, bien Vámonos para arriba Que tenemos un caminito aquí hecho Para los que no hayáis visto los capítulos anteriores Uop Ah, mira, si tenemos agua aquí Coño Espera un momento ¿De dónde podemos coger el agua este? Uop Tenemos que coger dos cubos de agua A ver si podemos coger de aquí Todavía subimos más Vale Ya no hay más En serio, tío Solo he parado un cubo Tenía que haber hecho agua infinita antes, tío Ah Tonto de mí, tío Pero bueno Ahí Tenemos el caminito por aquí Ya sabéis No, por aquí no Un poco más arriba Aquí Eso es Perfectamente hecho Espero que no haya aquí enemigos Claro, luego tenemos que hacer justo Bueno Ya, ya haremos Ya haremos algo Pero bueno Es que No vamos a empezar a hacer la casa Porque tenemos que hacer justo encima de nuestra Otra casa Joder Encima de esta de noche, tío En serio Joder Creepers Eh Que no me va Uf No Que no me va el ratón, tío Me ha atascado el ratón En serio Vale, 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 vale A ver Tenemos que buscar Y tengo hambre Viva yo Viva yo, chaval Espera 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 Vamos a aprovechar que tenemos esto Uf Que gozada es esto, tío De verdad Vale Vamos allá Emm Pero de aquí no pasan enemigos, ¿no? Es que me preocupa eso, tío Que pasen enemigos Espera Vamos a hacer una cosa Mejor Prefiero ponerlo aquí Ahí Eso es Y necesito comida, tío Tengo que tener comida por aquí No sé por dónde Pero tengo que tener Aquí tengo comida Sí Pero no tengo cocinada Si cogí un montón de cocinada, ¿no? Recuerdo yo Pues recuerdo mal, vamos Bueno, da igual Así Y así Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Las semillas, por ejemplo Vamos a dejar la mitad de esto Dejamos esto Uno de agua también vamos a dejar Esta espada Y... Bueno, esto también, bastante Esto, venga No necesitamos tanto esto Ahí Y listo Y listo Venga Vale, perfecto Ahí Salimos Wow Vale, el amarillo es el que está ahí, ¿eh? Hay que recordar Como abramos el otro portal La hemos cagado Ahí, ahí Tengo agua Vale Ahí Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y... Vamos a abrir el otro portal Bien Ahí, ahí Perfecto, perfecto Ya está Ya tenemos lo que queríamos Quedan dos... Eh... Cubos de agua Para hacer el agua infinita Vale Ya está, ya Ahí, ahí, ahí Lo hemos conseguido Aquí ponemos uno Aquí ponemos otro Y tenemos el agua infinita Eso es Ahora cojamos lo que cojamos Ya no... No se va a gastar el agua Y ya tenemos para poner aquí Uno aquí Y otro aquí Eso es Ya se supone Que se puede plantar Las cañas de azúcar Voy a coger un poco más Esto Vale Voy a coger un poco más De caña de azúcar Caña de azúcar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí Aquí está la caña de azúcar Luego las semillas de cacao Hay que plantar también A ver, por aquí no Por favor, que funcione Tiene que funcionar esto Ahí, vale, vale Vale, vale, vale Ya está, ya está Joder Por fin Esto vamos a echar aquí Eso es Ya tenemos otro cubierto Y ahora cogemos las semillas de cacao Semillas normales No No tenemos nada, tío A ver Eh... No sé Es que no hay... No, no No tenemos janahoria Ay, la patata también se puede cultivar, ¿no? La patata Espera, si no me equivoco O esto está hecho ¿Patata? A ver No No se puede poner aquí Espera un momento Es que me suena Me suena que se puede poner Ahí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Se puede poner la patata, sí Vale Entonces, bueno Dejamos ahí una patata Sin más Ya haremos abajo la patata Eh... Madera de roble Esta no es de bosque, tío Ah, no, de jungla Necesitamos madera de jungla Para poner el cacao Vale ¡Ey! ¡Ay! Eh... Joder, no tenemos, ¿no? ¡Ay! Vamos a llenar esto de agua también De nuevo Eh... Ya sé que, bueno Este capítulo se está haciendo Bueno, es un poco corto Y no se hace muchas cosas Pero es que esto son Las cosas básicas de Minecraft Que, bueno, es que hay que Hay que hacerla sí o sí Si queremos sobrevivir Ya sé que esto no es obligatorio Pero... Pero bueno Sin más Quiero dejarlo ahí Puestito con el agua Ya que tenemos agua infinita No... No pasa nada Quitamos esto Ponemos esto Joder, es que ahora con agua infinita aquí Oh, estamos tranquilamente Ya... Subsistimos Uy, que me he confundido el camino Vale Ahí vamos a poner a la derecha Eh... Madera de jungla Cuando encontremos Y... En la izquierda Vamos a poner... Eh... Espera un momento Aquí pondremos Madera de jungla Y aquí, ¿qué era? Para poner Aquí son las zanahorias Ah, bueno En uno se puede poner zanahorias Otras patatas Y otra... La madera Sí, sí Eso Voy a hacer eso Sí, sí señor Vale Y ya que habéis pedido vosotros Venga Vamos a hacer esto también Ya que habéis pedido A ver Uy, joder Siempre me estoy confundiendo el camino Coño A ver El pobre aquí Ahí Ah, sí Ya está puesto Vale, vale Pues vamos a poner aquí también Esto es pura manía Para que se quede Uno más Para que se quede bien puesto A ver Uno más Aquí Ahí Ahí, perfecto Y ahora vamos a hacer la entrada Esta que decíais vosotros Rellenamos este hueco así Eh... Picamos esto para abajo Uy, que me he caído Mierda Vale, quitamos esto Quitamos ¡Eh, eh, eh! El ratón ¡Dios! Vale Así, así Así, así Uno más Perfecto Ah, subimos así para arriba A ver Así Y necesitamos madera Madera, madera, madera O la madera ya tengo aquí Tengo aquí madera, ¿no? Sí, eso es Aquí tengo madera Hacemos palitos Eso es Uy, que no es cierto Y ahora Si no me equivoco Era así Sí, eso es Ahí Perfecto Cogemos las escaleras Primero picamos esto Dos Tres Cuatro Cinco Y picamos Ahí Perfecto Seis justas Y cerramos por Aquí Eso es Pues nada Así Yo creo que queda Queda bien, yo creo O espera un momento Esto es por puta danía, eh Pero ¿Qué es ese ruido? Qué ruido más feo Espera Ahí Eso es Y ponemos Por ejemplo Joder Bueno, no sé Así, sin más Cerramos esto Si queréis Ahí Así No, este sobra Así Vale Así voy a dejar Sin más Ya haremos después mejor, eh Esto simplemente Es para bajar Así Vale Yo creo que está mejor así Vale Sin más Y de aquí venimos para aquí Vale, perfecto Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Ya sé que es cortito Es No es No es como los otros capítulos Pero Pero espero que entendéis que tengo que hacer esto Y bueno Mi internet no No chuta para más Vamos a recoger esto antes de irnos Ya que está Eh Ahí Esto 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 Y ya está, ¿no? Y ahora con las semillas Replantamos de nuevo Ahí Y aunque quizá ya empezamos a tener un poco de comida Que ya Que ya es otra cosa Vale, perfecto Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like y favorito Os ayudará a la serie Y Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós Adiós